Las calles de Los Ángeles se convirtieron este miércoles en plataforma para demandas a favor del trato igualitario para los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. Durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, alrededor de 5.000 personas se concentraron en el Parque MacArthur para dar inicio a una marcha organizada por unas 77 organizaciones locales. En esta protesta, los migrantes exigieron sus derechos laborales. Entonces el gobierno se tiene que dar cuenta que estamos aquí para hacer crecer este gran país y este país es de gente inmigrante. Participaron también representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos y el Comercio, quienes pidieron respeto y mejoras laborales. Entonces como trabajadores y como trabajadores inmigrantes, tenemos que protestar las condiciones en las cuales nosotros trabajamos. La ciudad acogió varias manifestaciones con motivo del Día Internacional del Trabajo, principalmente convocadas por comunidades migrantes en el país norteamericano.